Autos eléctricos, de gasolina o híbridos, ¿quién ganará? Sobre este tema nos hablará hoy nuestro colaborador Severo López Mestre, especialista y consultor en energías. Severo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio como siempre. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién lleva el mayor trecho en esta carrera? Mira, muy interesante, Darío, porque además se liga con las notas que acabas de dar hace poco. La industria automotriz es una industria clave para México y además cruza con temas desde geopolítica comercial hasta desarrollo industrial nacional, desarrollo de tecnología, etc. Y para tratar este tema vamos a partir del reciente reporte que presentó la Asociación Mexicana de Vehículos Automotores Ligeros y en particular en esta parte de los autos que vamos a llamar nosotros sustentables. Y ahí nos dice que de enero a septiembre, ni siquiera el cierre del año, Darío, de enero a septiembre se han vendido alrededor de 85,700 y pico de unidades híbridas con dispositivos eléctricos que son los plug-in y los eléctricos puros que les vamos a llamar así. Esto representa alrededor del 8% del mercado nacional, Darío. Si nosotros hacemos un zoom y vemos a estos vehículos verdes y decimos oye, ¿qué está comprando la gente? Nos daríamos cuenta que como el 72% de los vehículos que están adquiriendo los consumidores son híbridos. Alrededor del 22% son eléctricos y alrededor de un 6% son híbridos conectables. Hay que destacar también, Darío, el papel de China en esta nueva industria automotriz que ya lo sabemos, lo hemos platicado y va fuerte. Alrededor del 20%, Darío, de las manufacturas que involucran la industria eléctrica provienen de China. Y la venta de autos alrededor del 9%. China, sabemos, es un líder en la manufactura de vehículos eléctricos. Tiene alrededor de 12 marcas, Darío, que todos hemos visto. Y lo interesante aquí sería, ¿qué es lo que mueve a un consumidor, Darío, para elegir entre uno y otro tipo de vehículos? Y lo primero es el precio, obviamente. Y en el precio tenemos una gran discusión a nivel internacional. Si los vehículos que provienen de Asia, de China en particular, tienen un subsidio o no. Ahí están ya las medidas que tomaron los norteamericanos. Tienen aranceles muy fuertes a los vehículos de origen chino. Incluso ya grabaron las baterías al 25%, afectando incluso a la industria nacional norteamericana, Ford, Stellantis, etcétera, que utilizan las baterías chinas porque son los líderes en este momento. Ese es un factor que se toma en cuenta y que, además, está ahí y nos acompañará definitivamente en las negociaciones del TECMEC en 2026, Darío. El siguiente punto que es muy importante es, obviamente, el alcance de los vehículos. ¿Cuántos kilómetros puede alcanzar un vehículo eléctrico? Y esto tiene limitaciones, Darío, porque tú tienes un tema de volumen y un tema de peso. Entonces, tampoco puedes sobrecargar un vehículo con baterías. Y el tercero es donde está corriendo realmente ahora la carrera tecnológica, por decirlo de alguna manera, que es la velocidad de carga, Darío. Y en ese tema tenemos que el paradigma, obviamente, es el auto de gasolina. Tú te paras cinco minutos o cualquiera de nuestros televidentes se para en una gasolina y en cinco minutos tienes 600 kilómetros de autonomía. Los cargadores más evolucionados ahora del mercado, que ya están disponibles, pues alrededor de 15 minutos te dan 450 kilómetros. Y el tema aquí es que la recarga tampoco es un tema fácil, porque entre más rápido recargas, más riesgo hay de sobrecalentamiento de las baterías, que eso es un gran tema de las baterías y de los autos eléctricos. Y además, un auto eléctrico no se debe de cargar más allá del 80%. Entonces, estás en un rango del 10 y el 80%. Aquí los líderes, Darío, en este tema de las baterías son los coreanos y los chinos. Los chinos están alrededor de dos o tres pasos adelante. CATL, una de las empresas más importantes, acaba de anunciar que ya tiene unos cargadores de primer nivel, unos supercargadores que en 10 minutos te dan los 600 kilómetros que el mercado está pidiendo. Otras empresas como Huawei también tienen unos cargadores muy poderosos y que estamos llegando ya al punto de inflexión, en donde sea indiferente que tú manejes un vehículo eléctrico o de otro nivel. Para nuestro auditorio, los típicos cargadores que te ponen en tu casa. Ahora, Darío, si tienes tú un vehículo de esos que se conectan y son híbridos, si tienes los chiquitos, pues los recargarás en alrededor de seis horas. Si tienes unos un poquito más grandes, pues en alrededor de entre cuatro, no, perdón, entre una y dos horas. Si tienes los eléctricos puros, si tienes los cargadores chicos, pues la carga es muy, toma mucho tiempo, entre 40 y 50 horas, Darío, si tienes los que son un poquito más grandes, entre cuatro y diez. Con esto te doy idea, Darío, que a donde vamos es a tener supercargadores y una red eléctrica pública fuerte. Eso nos lleva a retos importantes en materia de infraestructura, Darío. Y por eso me gustaría acabar este comentario con esa última reflexión, que es para que tú tengas el sistema de autos eléctricos, vas a necesitar un reforzamiento de la red muy importante, porque los cargadores, estás hablando, que son, si el de las casas tiene un kilowatt, Darío, los supercargadores tienen 30, 40 y 50 veces más potencia que eso. Eso requiere un nivel de infraestructura muy importante. También vamos a necesitar a la gente para entrar a esta industria, Darío, una industria que además ya lleva 15 años de desarrollo. Los países asiáticos no llevan el liderazgo porque empezaron ayer o porque se les ocurrió ayer. Empezaron en 2004, 2005. Y ahora prácticamente están ahí y están presentes los números de... Ahí está el gran desafío que tenemos como país, Severo. Ojalá y ahora que se promulgaron estas iniciativas de la presidenta Sheinbaum de fortalecer a las dos empresas del Estado y particularmente a la CFE, pues se consideren todos estos retos y desafíos que tan solo en materia de industria automotriz nos pones sobre la mesa. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias a ti, Darío, y un saludo. Igualmente, Severo López Mestre, nuestro especialista en materia energética. Gracias a ti, Darío. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.